¡Hola! Bueno, no te pongas al frente Bueno, hoy vamos a decir que llevamos en nuestro bolso Yo ya hice otro, pero ahora tengo otro bolso Lo uso más, venimos para el capuch Que venga más para acá porque no se ve Yo tengo este bolso de Pinterest, a ver Así Hace mucho, es así Es todo rosa Es todo rosa Tiene una manijita así Para colgarse así A ver, espera Colgarse acá Bueno, More, muestra tu bolso Es así Hazme vuelta Espera, ¿te querés que lo muestre yo? Bueno, es así Yo lo veo mejor Así Tiene manijita Tiene manijita Para llevar acá Es una cartera, no es un bolso Bueno, empiezo a decir las cosas que tengo yo ¿Tengo yo? Bueno, me da un poquito de trabajo Ahora, dale Mi lapicera que me la regalaron para mi cumpleaños Tú le traes que se vea ¿Ven? Me falta un cosito El micrófono que me regalaron para mi cumpleaños también que... Porque con mi hermana... Con mi hermana cantamos y bailamos Y hazlo acá, hazlo acá ¿Ven a la lapicera? Sí, también Oiga Caminarte a la puerta Tu cucharita No, no, ahora no Bueno, dale, sigue Eh... Mi billetera negra Si, lo quieres mostrar Bueno, lo muestro yo Bueno, la billetera negra es así Es negra Es como una chica que mostró Pero más bueno Bueno, digo yo Es como... Viejito que es así Es bueno, digo Eh... Tiene así Acá Tiene plata Sí, pero esta parte más Tiene... Es así Ahí tendría que tener fotos, billetes Ah, miren Miren Tenemos... Espera, Poshy, pero así no Sí, es que como no se nota Como es negro Tiene monedas Ay, espera Que no se muestran monedas Bueno, de acá de Argentina Que algunos tienen euros y eso Bueno, esperen que las voy a guardar Y les sigo mostrando Ya la levantaste Bueno, chicos Una interrupción Pero eso no Guardaste Morena, no sé Así Guardaste No, Morena Sigamos Espera, Pochi Que te falta una parte Después Bueno, es Tiene un botón Así Se guarda Bueno Después acá Está lleno de plata No, sí Lleno, lleno de plata Pero igual No nos peleamos bien Pero así que Lo voy a subir Mi teléfono que no tiene batería Que tiene cargador en la pieza Que tiene cargador en la pieza Y... 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 Te esperen Y... Y... Bueno, y lo hará después Pochi Yo tengo huevitos de jugar al... Al tenis O sea, huevitos Kindle tienes Otro 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 Y... Habla fuerte Y... Eh... Espere que os pueda otra parte Ahí va Vale, por chino Esto Y... Con otra monedita también O sea Y gira Espera, que ahí no se vean Eso sí Con una ruedita Y gira Y gira, sí ¿Terminaste, hermana? Sí Eso, mostralo Que no lo mostraste Este es un maquillaje Que después lo vamos a... ¡Ay! ¡Ah! ¡No me me llero! ¿Qué pasa? Que tenía un bicho Por eso lo asustamos ¡Ay! Siga acá ¡Ay, no! Había un redicho ¡Ay, Pochi! Lo tenías en la mano Lo saqué volando para vos Bueno, eh... Acá, miren que nos enseñan a pintar la violeta Como ven Y miren El principio Que a mi hermano me encantó Eres una muestra yo Una muestra yo ¿Ven? Y yo voy a hacer un monstruo Este que nos hace un poquito Que está perfecto, va Va, ya Bueno, ya está ¿Ya está? ¿Terminaste, hermana? ¿Y eso yo? Creo que yo Es... Bueno, como mostré Era un bolso de zinc Que no vea Dura manija No tiene ningún cierre Ni adelante Ni adentro Ay, no hay nada Ay, encontré el bicho ¡Vuela! Ay Lo primero Lo primero que encontramos Es mi móvil Miren Quieren entrar Chien, chien, chien La contraseña Lo que no se las voy a decir Puedo un micrófono Me encanta cantar Eh, antes había subido un video Cantando de todas me miran Pues tengo esta ficha Del doctor Doctor Eh, de que por las dudas Si necesito algo Lo tengo acá Después tengo esto Eh, un monedito Perfecto Uy, acá está el Tengo así ¿Ten unas semanas? No, pochi Después tengo Adentro Tengo Diez pesos Seis pesos Seis pesos Seis pesos Porque me lo gasté todo en el front Me tiene con la traga Y es que es de cada cuerda Puedo darse Me girar mi diario secreto Guardadita Guardadita No, no, esta va a ser nada Hoy tengo mi diario secreto Que me lo regalaron Para mi cumpleaños Ah, como dije Este me lo regalaron Mi amiga Catalina En segundo grado Su mejor amiga Mi mejor amiga Mi teléfono Y mi teléfono me lo regalaron En el 2013 Fue hace poco Eh, mi cumpleaños es el 22 de diciembre Ah, y mi cumpleaños es el 20 de junio Este es, me lo regaló Bueno, no me lo regalaron Sino que mi tía Me lo dio para usarlo En mi cumpleaños Bueno Para que cante Y juegue Al jueves No juegue Sí, pues que por favor No me lo regaló Después tengo mi tablet Mi tablet Por las bobas Que me tengan que sacar fotos O eso Con unas amigas Y salimos Y eso Las bobas Que me las regalaron Cuando me quebré En el 2013 El 5 de julio El 5 El 5 de marzo O de julio No me lo regaló El julio 5 de marzo Después tengo esta lapicera Que me lo compré En punto y coma No sé si lo ven El Hello Kitty No, es de Pucca De Pucca Que es de Garu A cementar Pochi, por favor Después tengo este pincel Lo que no Lo que me tengo que comprar No sé Lo tengo Y que lo puedo usar Con esto Es que Vamos a hacer De pintura De pintura Y vamos a baile Y eso Tengo este A canto Que no sé Cómo se llama Es el número 16 Pochi Pochi Después tengo este Que es suavecito A ver si lo ven Es el número 2 Es el número 2 Sería un Toma un escapito Bueno, después Tenemos esto Nos encontramos esto Y se lo compraron Para su cumpleaños Se lo compraron Para mi cumpleaños Bueno, yo es que lo regalé Esa me lo regaló Es así Hay un espejito Aunque hay que limpiarlo No, es así Luli Ah, es así Ah, bueno Eso sí Es que creía que tenía el bicho Por eso Después tiene esto Esto es para pintarse Esto A veces lo uso con el pincel Y el otro Bueno Después tengo Lo que más me gustó Me lo regalaron en la feria Va Este también me encanta Pero Este Me lo usaron todo Que me lo usaron a escondidas Con Mi hermanita Con una chica Eso sí Tiene un espejito Está roto Un espejito Y Tiene esto Verá que me lo usaron todo Me lo gastaron Después Esto es así El otro A ver El otro es como una mariposita Que me lo regalaron Yo antes no lo Que antes yo no lo encontraba Pero me regalaron otro Porque Decían que era muy especial Para ella Y todo eso De mi hermano Ella me lo vendía Que me lo ha regalado Así 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 Mariposita Este Todo el cumple de cumple de Luli Que lo cumpla De Uti Bueno Que cumpla Luli Que cumpla Luli No quemes No quemes No quemes No quemes No quemes Bueno Eso es todo Bueno Terminamos Después íbamos a hacer un video De que yo la maquillo a ella Y ella me maquilla a mí ¿Sí? Bueno Gracias Chao Me primer Bien Miren